Bueno, y en medio de un ambiente minado de malos augurios y disputas sobre si se debe o no realizar, inicia este jueves el décimo censo de población y vivienda. Nuestra periodista Camila Santiago visitó el Centro Nacional de Estadísticas y nos cuenta en directo cómo van los preparativos. Adelante, Camila. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a menos de 24 horas para iniciar el censo, la directora de la ONU, Mesotis Rivas, asegura que todo está listo para comenzar el levantamiento de datos. Los preparativos van viento en popa con sus desafíos, trabajando mucho para que mañana podamos estar en el territorio con nuestros empadronadores y empadronadoras e iniciar este proceso que dura 14 días. Uno de los objetivos es cuantificar a las personas y viviendas que existen en el país en función de garantizar una buena planificación a la hora de ejecutar políticas públicas. El momento es fundamental para poder tener estadísticas confiables y actualizadas. La titular de la institución informó que se tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los participantes en el proceso. Lo primero es saber que la gente va a estar olvidamente identificada, así un poco como yo ando con este chaleco, una gorra. También va a tener un carnet con un código QR que para las personas que tengan teléfono inteligente pues pueden escanear y con el tema de la cédula de esa persona comprobar en la base de datos. En tanto que los ciudadanos se mostraron motivados a colaborar con el censo. Y hay mucha inseguridad por como están los atracos y eso, pero uno mismo tomando las medidas de chequear, de que tengan su carnet y eso, sí, uno puede hacerlo. Eso es una obligación como el mexicano o un deber. En el proceso participará un equipo de 31.568 personas entre empadronadores y supervisores y le costará al Estado más de 3 millones de pesos. Los empadronadores irán puerta por puerta a partir de las 8 de la mañana de este jueves y el proceso se extenderá hasta el 23 de noviembre. Es toda la información que tengo. Retorno contigo al set de noticias. Gracias Camila Santiago por este reporte.